Señoras y señores, señores diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de conocer el orden del día que se propone para la misma sesión pública ordinaria número 9. Por indicación del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número 9, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, orden del día, primero, lista de presentes, segundo, declaración de cobro legal y en su caso, instalación formal de la sesión, tercero, lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 8, celebrada el día 16 de mayo del año 2013, cuarto, síntesis de comunicaciones, quinto, comparecencia de funcionarios de la administración pública estatal como a continuación se detalla, día 23 de mayo del 2013, dependencia, ingeniero Adalberto Zamarrón y Cisnero, secretario de Desarrollo Ural, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, ciudadano Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario de formación económico, de 11 a 12 del día, licenciado Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social, de 12 a 13 horas, licenciado Uriel Alberto Moreno Flores, secretario del Trabajo y Prevención Social, de 13 a 14 horas, sexto, asuntos generales, séptimo, convocatoria a la próxima sesión ordinaria, octavo, clausura, Colima Col, 23 de mayo del 2013, cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, compañero diputado. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceder a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Por instrucciones del diputado presidente, procedo a tomar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García. José Antonio Orozco Sandoval. Oscar Valdovino Sanguiano. José Donaldo Ricardo Zúñiga. Orlando Lino Castellano. Rafael Mendoza Godine. José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Escaraz Alcaraz Alcaraz. Francis Anel Bueno Sánchez. Gretel Culin Jaime. Gabriela Benavides Cobos. Heriberto Leal Valencia. Manuel Palacio Rodríguez. Presente. Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Gaceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Esteban Meneses Torres. Diputado Esteban Meneses Torres. Informa usted, diputado presidente, que se encuentran veintidós diputados y diputadas que integran esta asamblea. Quedando justificada la ausencia del diputado Héctor Inzua García, José Ronaldo Ricardo Zúñiga y Esteban Meneses Torres, que se integran en el transcurso de la sesión. Gracias compañera secretaria. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las diez horas con treinta minutos del día veintitrés de mayo del año dos mil trece, declaro formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederán a dar lectura del acta de la sesión pública ordinaria número ocho, celebrada el día dieciséis de mayo del presente año. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada y las síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento los artículos cuarenta y cinco, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, treinta y cuatro, fracción dieciocho, treinta y cinco, fracción primera, ciento doce, fracción cuarta y ciento treinta y seis, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates. Gracias, diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Con instrucciones del diputado presente, se pregunta a la señora y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presente, que fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra él o la diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones del diputado presente, se pregunta a la señora y señores diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presente, que fue aprobado por mayoría. Gracias, diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que se les fue distribuida previamente. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, se declara un breve receso con el objeto de que se instale en el presidium de este recinto, de este recinto parlamentario, el ciudadano, ingeniero, Adalberto Zamarrón y Cisneros, secretario de Desarrollo Rural, primer secretario compareciente. La página 12. La página 12. La página 12. Se reanuda la sesión. Y para continuar con el desahogo de la misma, le damos la más cordial bienvenida al ciudadano, ingeniero, Adalberto Zamarrón y Cisneros, secretario de Desarrollo Rural, con el cual daremos inicio a las comparecencias de los funcionarios de la Administración Pública Estatal, a quien le agradecemos que aceptara la invitación de esta soberanía y de conformidad al acuerdo número 12, aprobado el 16 de mayo del presente año, en el que se establece el formato para el desahogo de estas cuatro comparecencias, se le hace saber al secretario de la Secretaría de Desarrollo Rural para todos los efectos que correspondan, que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Muy buenos días a todos, distinguidos amigos presentes, todos, muy buenos días. Gracias, querida esposa, gracias, amigos todos. Con su permiso, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, presidente del Honorable Congreso del Estado, diputado Martín Flores Castañeda, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, diputado José Verdusco Moreno, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agrícola, Pesquero, señores diputados, integrantes de la Mesa Directiva y de la 57ª Legislatura del Congreso del Estado, señoras y señores, amigos todos presentes, muy buenos días. Atendiendo la invitación de este Honorable Congreso del Estado, acudo a este recinto legislativo de esta soberanía para exponer, ante esta distinguida 57ª Legislatura del Estado, un informe detallado con las acciones, estrategias y programas contemplados para el fortalecimiento productivo y la generación de empleos y combate a la pobreza en los municipios de Tecomán y Armería. Acciones debidamente alineadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y operados por la Secretaría de Desarrollo Rural a mi cargo, que busca, con especial énfasis, elevar la calidad de vida de las familias de estos dos importantes municipios de nuestro Estado. Permítanme, primeramente, hacerles, y de manera respetuosa, extensivo, un cordial saludo del licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador de nuestro Estado, a todos ustedes, señores legisladores, y decirles que el Gobierno del Estado de Colima y la Secretaría de Desarrollo Rural reconocen de ustedes su preocupación ante esta situación tan difícil que impera, no sólo en nuestro Estado, sino en todas las entidades del país, pero sobre todo, su ocupación en tan importantes temas y que la inclusión de sinergias de los actores que incidimos en el sector rural y esfuerzos conjuntos que permitan la concreción de políticas públicas y aplicación de programas para el beneficio de nuestra gente del campo. Para lograr el desarrollo rural sustentable del Estado, desde el inicio de la presente administración, se han impulsado procesos y proyectos para el fomento a las actividades productivas y de desarrollo social en el ámbito rural, orientadas a la diversificación de las actividades del campo, para elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso económico y el empleo de la población rural, con responsabilidad en la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales. Es por esto que el día de hoy compartimos con ustedes un conjunto de estrategias y proyectos debidamente planeados y que actualmente están en ejecución en la Secretaría de Desarrollo Rural, para contar con su respaldo e impulso en la aplicación y gestión de recursos, tarea que sin duda aportará por parte de ustedes beneficios para la gente del campo del Estado de Colima. La soberanía alimentaria y territorial de la Nación son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para el Gobierno Federal y del Gobierno del licenciado Mario Anguiano Moreno. Por estas razones, ha considerado como temas estratégicos en el Estado la realización de políticas públicas de orden estatal que garanticen la producción ordenada, planificada y sustentable en el Estado de Colima. La conjunción de sinergias y estrategias nos han permitido a la Secretaría de Desarrollo Rural en coordinación con dependencias federales, instituciones, centros de investigación y productores, impulsar acciones importantes en el desarrollo productivo de nuestro Estado, basados principalmente en la creación del proyecto que permita la gestión de recursos para un desarrollo sostenido, ordenado y de manera sustentable en todos los sectores productivos. Tal es el caso de manera muy particular del proyecto integral contra el HLB, de los programas de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura en los componentes agrícola, ganadero y pesca y otros igualmente importantes que me permitiré desglosarles. Me referiré primeramente al proyecto integral contra el HLB. Como es de su conocimiento, este proyecto surge como una estrategia prioritaria para el gobierno del Estado por la afectación que la enfermedad ha generado en nuestras plantaciones de cítricos y por consecuencia ha disminuido la producción y muchos jornaleros y familias que dependen de este importante cultivo han quedado sin empleo principalmente en esos municipios que hoy analizamos de Tecomán y de Armería. Al respecto, informarles que gracias a las gestiones realizadas ante dependencias como la Zagarpa y la Cedesol, el gobernador licenciado Mario Anguiano Moreno logró que para este año 2013 se autorizaran más de 171.6 millones de pesos para mitigar los daños ocasionados por el HLB de los cítricos en Colima por lo que más de 2.693 productores que acudieron a las ventanillas emergentes para la atención de este HLB serán apoyados con estos recursos y con esto también a las más de 20.000 familias que dependen de este importante cultivo. Me permitiré enunciar los componentes que se consideran dentro del esquema de apoyos del proyecto integral contra el HLB privilegiando a los productores más vulnerables. En el concepto cadena el monto gestionado es de 18.2 millones de pesos beneficiando directamente a 2.061 productores en 8.300 hectáreas principalmente de los municipios de Tecomán y de Armería. En este rubro los productores reciben 2.200 pesos por hectárea en un máximo de 10 hectáreas. De estos recursos se han entregado a la fecha 5.1 millones de pesos en los municipios de Tecomán y de Armería. En paquete tecnológico para el cultivo de limón mexicano el monto gestionado es de 17.7 millones de pesos que benefician a 1.073 productores en 3.936 hectáreas. Recursos que van a apoyar la adquisición de fertilizantes y labores culturales necesarios para la producción de limón recibiendo cada productor 4.500 pesos por hectárea y con esto incidir en la nutrición vegetal del cultivo lo que permitirá mejorar su vigor y por consecuencia su productividad igualmente de estos recursos a la fecha se han entregado 1.04 millones de pesos. En reconversión productiva el monto gestionado es de 8.5 millones de pesos beneficiando a 493 productores en 1.878 hectáreas con un monto de apoyo de 4.500 pesos por hectárea lo que nos permitirá la adquisición de material vegetativo certificado para iniciar nuevamente con la actividad productiva a través del componente de apoyo para la adquisición de maquinaria y equipo se gestionó un monto de 9.9 millones de pesos beneficiando a 1.200 productores en 4.013 hectáreas este concepto considera el apoyo para la adquisición de maquinaria y equipo necesario para la producción primaria en material vegetativo el monto gestionado es de 5 millones de pesos beneficiando a 320 productores en 960 hectáreas que apoyará la adquisición de material vegetativo certificado en el concepto de asesoría técnica y capacitación a productores se tiene gestionado un monto de 8.8 millones de pesos que beneficia directamente a 1.199 productores en poco más de 12.000 hectáreas este apoyo permite la capacitación del productor a través de técnicos especializados lo que permitirá dar un seguimiento puntual a las actividades productivas y un manejo sanitario de las parcelas importante rubro también lo es el control del vector con apoyo de plaguicidas en el cual se gestionó un monto de 13.3 millones de pesos en beneficio de 1.199 productores en 12.527 hectáreas este apoyo es para la dotación de insumos y monitoreo del vector diaforina citri otro esquema de apoyo es la instalación de 21 módulos demostrativos en igual número de parcelas con un monto gestionado de 2.2 millones de pesos en beneficio de 3.200 productores este concepto permitirá generar y transferir tecnología en beneficio de los productores citrícolas del estado de Colima un concepto de apoyo sin duda de gran relevancia es generar empleo a nuestra gente que les permitirá subsanar las necesidades más básicas es por esto que dentro del proyecto integral contra el HLB se consideró el programa de empleo temporal el cual se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social Federal y se tienen recursos asignados por más de 88 millones de pesos en este concepto para generar 10.464 empleos que permiten atender a las más de 21.000 hectáreas afectadas por el HLB en este sentido solamente esperamos la autorización oficial de Cedesol para el ejercicio de estos recursos con ello se benefician los jornaleros agrícolas y los productores al tener mano de obra para realizar las labores de cultivo como podas fitosanitarias cajeteos aplicación de fertilizantes pesticidas entre otras más para Tecomán están destinados 52.7 millones de pesos y para Armería 29.7 millones de pesos así mismo estamos trabajando en los programas en concurrencia con la Zagarpa y en este ejercicio fiscal 2013 dentro del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura en los componentes agrícola ganadero y pesca programa de desarrollo de capacidades innovación tecnológica y extensionismo rural y el programa de prevención y manejo de riesgo estimamos una inversión de 8.1 millones de pesos para el municipio de Tecomán y 4.8 millones de pesos para el municipio de Armería beneficiando con estos apoyos directos a más de 1.300 productores de las diferentes cadenas productivas con la generación de 400 empleos en 3.560 hectáreas agrícolas y ganaderas así como en 10 unidades de producción acuícola y el litoral de ambos municipios con estos programas además de impulsar la productividad de las cadenas productivas se propician las condiciones para generar empleos en los eslabones de producción primaria agregación de valor y comercialización lo que impacta en un desarrollo regional en la construcción y rehabilitación de caminos a cacosechas se rehabilitarán 47 kilómetros con una inversión de 4 millones de pesos beneficio que llegará directamente a 615 productores en más de 2.500 hectáreas en los municipios de Tecomán y de Armería considerando el impulso a las políticas públicas con el fin de desarrollar las pesquerías en la entidad se implementa el plan para el desarrollo de la maricultura en el estado de Colima Plademec en todo el litoral del estado donde se ubican los municipios de Tecomán y de Armería Dicho plan contempla llevar a cabo cultivos tecnificados mediante la instalación de jaulas marinas para engorda de peces de organismos bentónicos y la instalación de estructuras arrecifales estos proyectos se encuentran debidamente autorizados en la manifestación de impacto ambiental a todo lo largo de nuestro litoral costero con fecha 9 de mayo del presente en sesión pública ordinaria de esta 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado fue aprobado un acuerdo donde se reconoce al plan para el desarrollo de la maricultura en el estado de Colima como un instrumento estratégico institucional que brinda la directriz que debemos de observar los tres órdenes de gobierno federal estatal y municipal en relación al sector pesquero y acuícola para contribuir al desarrollo económico del mismo acción que reconocemos a esta soberanía por dar impulso a la planeación y producción de manera ordenada en nuestro litoral colimense para este ejercicio 2013 se ratificó en la Conapesca el proyecto de mejoramiento de ambientes marinos en el paraíso de Armería el proyecto consta de la instalación en un área de 100 hectáreas donde se hará la colocación de 600 estructuras tipo domo 800 estructuras tipo pirámide y 2000 estructuras tipo cubo pesquero el área del proyecto se encuentra específicamente frente a la playa denominada El Paraíso en el municipio de Armería este proyecto contempla una inversión por el orden de los 7 millones de pesos el total de la producción estimada por el primer año con este proyecto será de aproximadamente 250 toneladas con un ingreso económico de poco más de 12 millones de pesos posteriormente con el mejoramiento de los ambientes marinos se proyecta que en los años subsecuentes la producción sea continua mes con mes y lograr una producción global de más de 300 toneladas con un valor de la producción superior a los 16 millones de pesos producciones que sin duda aportarán alimento y generarán trabajo a nuestros pescadores en los municipios de Tecomán y Armería en convenio con la Universidad de Colima a través de la Facultad de Ciencias Marinas se llevó a cabo el diplomado en desarrollo de competencias técnico operario para el fortalecimiento de la maricultura en el estado de Colima esto con el objeto de capacitar al sector pesquero entregando las herramientas que contribuyen a mejorar sus ingresos con el objetivo de diversificar las actividades productivas del sector y se tienen contemplado continuar con estas acciones en ambos municipios pesqueros Tecomán y Armería a la fecha la Secretaría de Desarrollo Rural ha realizado la siembra de 95.500 crías de tilapia en una superficie de 1.240 hectáreas de espejo de agua en borderías y lagunas beneficiando a 320 familias de los municipios de Tecomán y Armería fortaleciendo a diversos sectores de la zona rural estas acciones fortalecen en la producción de alimento de alta calidad en beneficio del sector rural se seguirá fomentando la acuacultura rural y se fortalecerá la siembra de alevines de tilapia en bordos de estos dos municipios costeros hasta llegar al menos a 200.000 crías sembradas en ambos municipios dentro del programa de modernización y rehabilitación de módulos y sus unidades de riego en concurrencia con la Comisión Nacional del Agua y productores para este 2013 serán invertidos en Tecomán 76.2 millones de pesos y 2.1 millones de pesos en el municipio de Armería estos programas atienden la tecnificación del riego rehabilitación de equipo e infraestructura hidroagrícola beneficiando con esto a más de 11.000 hectáreas con 910 productores beneficiados principalmente en los cultivos de limón plátano papaya y caña de azúcar uno de los objetivos primordiales del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural es fortalecer las acciones de planeación del campo a través de instrumentos que permitan la mejor orientación de los productores sobre el vocacionamiento de sus suelos y el desarrollo de sus actividades productivas por ejemplo el estudio de potencial productivo y el plan para el desarrollo de la maricultura en el estado de Colima es por ello que se impulsa al productor para que pueda obtener beneficio de todas aquellas herramientas e infraestructura que en este caso tiene a su disposición para el fortalecimiento de la productividad agropecuaria con todas estas acciones la Secretaría de Desarrollo Rural impulsa de manera ordenada y con visión de estado y alineada a las políticas públicas nacionales el fortalecimiento de las cadenas productivas que inciden en la generación de riqueza en todos y cada uno de los municipios del estado destacando a Tecomán y Armería como una región que requiere atención prioritaria en el combate a la pobreza igualmente expreso finalmente expreso a todos ustedes amigos diputados mi agradecimiento por su interés y apoyo en esta importante tarea que nos permitirá unidos todos legisladores autoridades y productores impulsar un mejor campo para el desarrollo productivo de Colima y de México muchas gracias agradecemos la exposición del Secretario de Desarrollo Rural para continuar con el procedimiento establecido se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos quiero ser enfático hasta por dos minutos al diputado José Verdusco Moreno representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional registrados ante la Oficialía Mayor del Congreso tiene la palabra diputado José Verdusco muy buenos días con su permiso diputado presidente compañero de la mesa directiva señor secretario de Desarrollo Rural diputadas diputados compañeros de esta 57 legislatura público asistente agradezco la oportunidad de tener esta intervención y es para saludarlos a todos muy cordialmente y también reconocer a quien ha atendido la solicitud que hiciera esta 57 legislatura presentar el día de hoy ante todos los presentes la información que acabamos de recibir comentarles que México es uno de los principales productores de limón en el mundo de entre otros estados productores del país destacan Colima Michoacán Oaxaca y Guerrero en Colima se cultivan poco más de 25 mil hectáreas distribuidas principalmente en los municipios de Tecomán Armería Manzanillo y Coquimatlán lo que representa aproximadamente el 45% de la producción nacional de este cítrico nuestro estado hasta recientes fechas mantenía el primer lugar en la producción cítricula del país con más de 500 mil toneladas anuales de limón fruta como es bien para todos conocidos como resultado de la afectación que sufrió el campo colimense particularmente el de los cítricultores por la plaga del guan lombín o mejor conocido como dragón amarillo que dañó a más de 12 mil hectáreas sembradas con limón que generó además crisis económica entre los cítricultores colimenses y puso en peligro de dejar desempleado a miles de familias colimenses ante tal situación el suscrito presentó una iniciativa con punto de acuerdo ante esta soberanía de la cual se derivó la declaratoria de contingencia fitosanitaria en el campo colimense por parte de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y a su vez la designación de recursos económicos para implementar un programa emergente de combate al HLV por tanto señor secretario le pregunto ¿cómo garantizar que los recursos aprobados lleguen a los productores? Asimismo y en estrecha relación con la pregunta anterior tomando en cuenta que entre los objetivos que persigue la Secretaría que usted preside están los de contribuir a la mejora de las condiciones de vida en el sector rural del estado de Colima a través de la gestión y ejecución de apoyos concurrentes de los tres niveles de gobierno y el de aplicar indicadores que ayuden al seguimiento y evaluación de los programas y acciones que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Rural también quiero preguntarle ¿qué mecanismos va a implementar la Secretaría de Desarrollo Rural para garantizar que los recursos aprobados para combatir el HLV sean bien utilizados y realmente ataque la enfermedad del HLV quiero si usted me lo permite antes de retirarme comentarle que por las razones de tiempo que se me ha otorgado de dos minutos no podría darle lectura a un escrito que me acaba de presentar el señor Gonzalo Castañeda el cual pondré en sus manos para el análisis correspondiente y la respuesta que debe dar en su oportunidad por su atención muchas gracias gracias compañero diputado gracias a continuación se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos al diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga representante del grupo parlamentario del partido de la acción nacional registrados ante la oficialía del congreso con su permiso diputado presidente a toda la asamblea a toda la gente que asiste esta mañana también por el interés que nos genera el asunto del campo muy buenos días a todos con la honrosa representación del grupo parlamentario de acción nacional vengo a presentar el posicionamiento respecto a lo que consideramos ha realizado por trabajo la Secretaría de Desarrollo Rural y la situación actual que prevalece en nuestro campo colimense en la información que usted tuvo a bien compartirnos señor secretario resalta sobremanera los apoyos que se han comenzado a entregar a los productores de limón los que acudieron a inscribirse a las famosas ventanillas únicas que como nunca y eso lo dijeron los propios productores se colocaron las ventanillas casi al pie de sus parcelas cosa que no deja de agradecerse pero por qué tener que esperar hasta que exista la presión social para que el gobierno federal estatal o municipal tenga que ir a acercar los beneficios que deberían de hacerse de manera automática con todo respeto amigo secretario la información que usted nos comparte de ninguna manera es para festejar o para echar las campanas al vuelo usted sabe y lo sabe muy bien que el campo colimense requiere de una cirugía mayor y apenas le están dando mejoralitos o aspirinas para medio calmar los dolores de un padecimiento que se encuentra al parecer en la antesala de una enfermedad terminal ni el gobierno de mario anguiano que usted representa ni el gobierno priista de enrique peña nieto que representa la delegación estatal de la zagarpa han hecho nada sobresaliente por los hombres del campo y lo peor que lo que antes criticaban con vemencia convencidísimos de que el único culpable de los males del sector rural era el gobierno de la república entonces encabezado por felipe calderón ahora que su partido está al frente del ejecutivo federal esconden la cabeza como avestruces y dicen que no hay manera de justificarlo que no hay como hacerle eso no es coherente y en la vida hay que ser coherentes lo más que han podido hacer es tomarse las fotos repartiendo esas aspirinas voy a solicitar nada más que se pueda y que se pare el tiempo también no me vayan a querer considerar los dos minutos también en este espacio por favor a los técnicos del sonido que que le suban el volumen por favor les suplico a los que baje la voz dice el diputado Martín Flores como le decía usted lo más que han podido hacer a estos momentos hoy que tienen el gobierno federal de su lado es tomarse las fotos repartiendo esas aspirinas que representaron los escasísimos recursos a quienes acudieron a registrarse a las ventanillas únicas pero no han ido más allá hace apenas unos días otorgaron apoyos por 5.6 millones de pesos para beneficiar a 447 productores dicen que los apoyos llegarán a 104 millones de pesos en una autocrítica también como congreso debemos de asumir nuestra responsabilidad en una parte también hemos fallado a la gente del campo porque el pasado 16 de enero de este año usted estuvo aquí frente a nosotros pero también ante un nutrido grupo de productores de limón de Tecomán ellos venían a exigirle a la dependencia que usted dirige cumpliera con dos puntos de acuerdo que habíamos aprobado los diputados uno para dar apoyo por 10 mil pesos por hectárea a los productores afectados por el dragón amarillo y otro para que se implementara de inmediato un programa de empleo temporal para darle la oportunidad a más de 20 mil gentes desempleadas que tuvieran la oportunidad de llevar algo de comer a sus familias todos cortadores de limón que se quedaron desempleados a consecuencia de esta plaga del dragón amarillo esa vez se llevaron las palabras que usted nos dijo aun cuando hay que reconocerle que las broncas del campo colimense no le correspondían ya que tenía usted muy poco de haber asumido la responsabilidad al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural nosotros tenemos claro que lo que sucede en la CEDER no es culpa suya sino de quien estuvo al frente desde el inicio de la actual administración en ese encargo pero como lo decía siendo autocríticos los diputados tenemos la culpa también de que el sector rural no tenga lo que por justicia debería otorgárseles de manera automática y no producto de presiones o manifestaciones el 29 de enero nuevamente vinieron a este recinto legislativo cientos de productores de limón acompañados de cortadores y sus familias desesperados exigían que el gobierno les diera un apoyo de 10 mil pesos por hectárea para resacir en parte los daños que les ha provocado la plaga del dragón amarillo y que han abatido que ha abatido a más de 10 mil hectáreas según los dicen los propios productores y que les ha dejado pérdidas también de muchos millones de pesos por la baja en la producción y en el precio del producto por esa desatención que se ha tenido en torno a la misma enfermedad del cítrico aquel día producto de la manifestación tuvo que venir a este congreso el secretario general de gobierno el licenciado Rogelio Rueda a pesar de que a quien quería ver la gente nuestra gente los productores era el propio gobernador del estado Mario Anguiano que no se atrevió a dar la cara que no quiso venir al congreso local usted estuvo aquí secretario en este recinto escuchando tras la puerta y tampoco tuvo el valor de dar la cara y enfrentar a los limoneros de decirle que se va a hacer para favorecer su causa hubo una reunión en la sala de juntas aquí adjunta Francisco Mujica y ahí el secretario general de gobierno con la representación del gobernador del estado la presencia de muchos de los diputados y una comisión de productores firmaron acuerdos entre ellos el que se les gestionarían esos 10 mil pesos por hectárea para apoyarlos pero de excepción solo fue para desalojarlos del recinto porque una vez que se fueron llenos de promesas el gobernador del estado desconoció esos acuerdos firmados por su secretaría por la secretaría general de gobierno y por sus diputados priistas a quien incluso mandó el regaño diciendo que a ver de dónde iban a sacar ese dinero y como por arte de magia se les olvidó se les olvidó ese compromiso que tenían con toda esta gente con la gente que trabaja todos los días para ganar el pan para llevar algo a sus casas el compromiso de apoyarlos con esos 10 mil pesos por hectárea quedó atrás solo quedó en aquel papel que se firmó en la sala contigo esta tribuna y que incluso la diputada priista esperanza alcaraz no me dejará mentir se firmó aquí ese documento en la siguiente sesión ordinaria fue ella misma quien leyó la minuta de aquellos acuerdos recuerdo de su tiempo diputado estamos por concluir el tema del campo es importante y en dos minutos es imposible terminarlo hoy regresa usted secretario nos habla muy bonito de lo que se ha entregado a los productores pero nada nos dice de la decisión que tomó el gobierno federal que ahora encabeza un militante de su partido de abrirle las fronteras al cítrico sin ningún arancel que entre limón del extranjero que venga de todos lados y al final de cuentas quien sale perdiendo es toda esta gente que hoy se las está viendo negras en sus casas para llevar el sustento cacarean señor secretario los mejoralitos que se le están dando a los productores y cierran los ojos ante la realidad la producción de limón en la entidad es cada vez menor da tristeza ver en los tianguis en las tiendas de autoservicio el tamaño del producto que están ofertando más chico que una ciruela tierno verde se les compran al productor a precio de risa y en las calles se expende cinco o seis veces más caro ya como lo pagan a los productores y eso es una realidad ahora viene usted nos habla de la cruzada del hambre ya vimos las fotos que andan circulando pero no vemos por ningún lado políticas reales de atención al campo todos son buenos deseos apostándole a la buena voluntad del gobierno federal las últimas fotos publicitadas por su área de comunicación dan cuenta de la reunión que sostuvo para comercializar el limón con una empresa americana pero se lo olvidó precisamente por la falta de apoyos no hay producción para comercializar señor secretario que se va a comercializar con esa empresa si es precisamente de lo que se carece en nuestro Colima señor secretario la dependencia a su cargo acaba de boletinar proyectos estratégicos para el campo colimense y tristemente vemos que ahí no se encuentra el rescate de los cultivos tradicionales entre ellos para Colima el limón se habla de apoyar el bambú el arándano las berries el coco el plátano y el tamarindo pero hasta ahí ingeniero Samarroni quiero dejarle algo claro no vaya usted a confundir que el grupo parlamentario de acción nacional es su enemigo no señor queremos ser sus aliados por eso somos sus principales críticos sus principales vigilantes de las acciones que emprende a favor de uno de los sectores más golpeados por las malas políticas públicas no confunda los reclamos que le hacemos con agresiones hacia usted o hacia el gobierno estatal que representa también a través de la ceder hace apenas cinco meses cuando el gobernador mario anguiano vino ante esta representación popular afirmó que los tres mejores años para Colima estaban por venir sus correligionarios y corifeos se lo festinaron y salieron a aplaudirle como si viviéramos también en un estado de risa hoy a escasos 150 días de aquella afirmación vemos que solo fue parte de un discurso bonito la falta de apoyos reales el incumplimiento de acuerdos las amenazas a los líderes de productores entre otras cosas es la triste realidad diputado le recuerdo su tiempo por favor voy a la parte final solo para hacer algunas preguntas al secretario de desarrollo rural señor secretario si el gobierno no tiene dinero y eso lo vemos por la venta de garage que está haciendo del patrimonio de todos los colimenses podría decirnos cómo van a enfrentar los problemas del sector en este segundo semestre del 2013 en qué medida afectará al sector rural el programa de austeridad implementado por el gobierno de mario anguiano que tiene proyectado la dependencia a su cargo para revertir esos efectos negativos señor secretario de qué manera también han sido afectados los productores en general a consecuencia de la sequía y las elevadas temperaturas que se están registrando a cuánto asciende también las pérdidas si es que ya las hay hay muchos cuestionamientos que hacer en torno al tema del campo los dos minutos son insuficientes cinco tampoco alcanzan muchísimas gracias diputado presidente gracias por escucharnos también a toda la asamblea le recuerdo a las y a los señores diputados que este no es una decisión del presidente fue un acuerdo parlamentario en donde se dio el tiempo para las intervenciones continuando les voy a dar a conocer al respetable auditorio parte del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo en su artículo 197 los concurrentes a las galerías guardarán respeto silencio y compostura y no tomarán parte de los debates con ninguna clase de demostraciones les suplico señores y señoras se abstengan de hacer comentarios y que el desarrollo de esta sesión sea lo más democrático posible gracias se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos al diputado eliberto leal valencia representante del partido nueva alianza con su permiso diputado presidente integrantes de la mesa directiva compañeras y compañeros diputados de esta 57ma legislatura señoras y señores de los medios de comunicación bienvenidos y buenas tardes el posicionamiento del partido nueva alianza respecto a la comparecencia del secretario de desarrollo rural adalberto zamarrón y cisneros y con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros integrantes de esta 57ma legislatura del honorable congreso del estado de los representantes de los medios de comunicación y público en general saludo con respeto al secretario desarrollo rural de colima adalberto zamarrón y cisneros quien está aquí el día de hoy atendiendo el requerimiento que le hizo el honorable congreso sin duda las políticas públicas que todo gobierno debe emprender deberán ser respuesta a las demandas de la sociedad y serán encaminadas al bienestar social el campo mexicano representa el bastión que impulsa el desarrollo económico del país y en colima no es la excepción pues en considerando que a nivel nacional los mayores productores de limón colima quiere seguir aportando con lo que México necesita desgraciadamente a últimas fechas el sector citricultor se vio afectado por el ataque de la plaga de HLV dejándolo en condiciones críticas que tienen repercusión e incluso a nivel nacional es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural contribuir a que la actual situación de los cultivos cítricos en el estado se reestablezca pero no solo eso pues dentro de su campo de acción comprender el emprender estrategias que coadyuven al desarrollo rural sustentable por medio de la consideración de las condiciones sanitarias e inocuidad de los productos del sector rural sector que en colima no solo comprende al citricultor por lo que obliga a esta Secretaría a que el resto de las cadenas productivas se fortalezcan y tengan un trato igualitario una a una señor Secretario por lo cual le hago la siguiente pregunta ¿qué están haciendo para garantizar que las demás cadenas productivas se fortalezcan y no se vean afectadas por una situación similar a la del limón mexicano? Es cuanto diputado presidente Gracias diputado Continuando con las intervenciones de los diputados se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos al diputado Francisco Javier Rodríguez Arreola perdón García representante del partido de la revolución democrática Gracias compañero presidente dando la bienvenida al Secretario de Desarrollo Rural su presencia en este Congreso es de vital importancia para la vida política social de los tecomenses y armeritenses bienvenido señor Secretario agradecer también a todas y todos los diputados de esta legislatura que dicho punto de acuerdo presentado en su momento fue respaldado integrado y avalado por todos y cada uno de nosotros para que en el mismo se tuviera como objetivo entregar al pueblo de Tecomán y de Armería un plan emergente que tenga como finalidad atender la violencia las causas de la violencia en dichas municipalidades por lo tanto también el objetivo de estas comparecencias fue con la finalidad también de exhortar al Ejecutivo a través de sus secretarios en conjunto que solicite gestione y busque con el Gobierno Federal un presupuesto extraordinario para las mismas también en este sentido es importante señalar pues que los dos minutos que aquí se detienen y que efectivamente Presidente usted no lo aprobó pero le corresponde estarlos atacando no son suficientes sin duda alguna para explicar la enorme realidad que hoy están viviendo los tecomenses y armeritenses por lo tanto de entrada ofrezco una disculpa porque no me serán suficientes los dos minutos así mismo compañero Secretario de Desarrollo Urral con esta majestuosa apantallante presentación la lógica indicaría señor Secretario que entonces que entonces en Tecomán y en Armería debería existir cero pobreza debería existir cero desempleo debería existir por lo tanto cero violencia sin embargo la realidad es otra ¿por qué? el tema aparentemente es muy claro pues esas millonadas esas carretonadas de recursos que hoy nos está presentando usted en su presentación de una manera precisa la verdad es que se partidizan los recursos son exclusivos y excluyentes los programas en muchos de sus casos no son democráticos no son abiertos y no puede acceder toda la población necesitada realmente a los mismos Tecomán y Armería ha quedado al parecer en la historia su relevancia que tiene o que tuvo en su tiempo para los productores de Limón hoy para el país y para el Estado de Colima lamentablemente esta situación ha venido en detrimento resultaba por lo tanto de lo más sensato prestarle principal atención por parte de esta área de la Secretaría de Desarrollo Ural a la producción cítrica del Estado de Colima sin embargo eso no sucedió dichos municipios les faltó la planeación les faltó el futuro positivo de esta administración estatal para atender en su tiempo y forma el problema de los cítricos lo cual hay que partir de ahí no se atendió y hoy estamos ante esta realidad con gran pesar podemos comparar que tanto en la planeación que se hizo para iniciar esta administración como en los discursos de quienes ocupan alguna responsabilidad como es el caso de usted señor Secretario de Desarrollo Ural se le da primordial atención al tema de Limón y ahora observando la crisis de dicho cultivo no se toman las acciones contundentes para atender los problemas acaso estas resultan insuficientes como algunos datos y algunas peticiones de aclaraciones le voy a plantear hay inconformidad de los productores de Limón que los recursos y los apoyos no están llegando se han entregado muy pocos de las solicitudes en Ventanilla al parecer ningún dato un 10% si acaso es conveniente que se han entregado le solicito usted señor Secretario nos diga la lista de beneficiarios cuáles apoyos y cuántos recursos se han entregado a cada uno de ellos porque siendo el Cueplín sigue siendo la institución que debe de entregar los mismos en este sentido su entrega pues como insisto no debe de partidizarse mucho menos de excluir a las personas que pertenezcan realmente a Tecomán y Armería independientemente de la organización a la que pertenezcan con o sin partido político deben tener ese acceso directo a esos recursos que se están presentando también señor Secretario le pido atentamente que explique en qué consisten qué incluyen o a cuánto ascienden los apoyos ofrecidos en las ventanillas que se abrieron dentro del programa extraordinario cuántos productores se han anotado y a cuántos de ellos les dieron ya los apoyos en pocas palabras señor Secretario le solicito por petición y en uso de la voz y en representación de los productores no se entregue a todos los diputados las listas de quienes se les han entregado dichos recursos compañeros cuando tuvimos la oportunidad de estar en la instalación del Consejo Estatal y Monero usted informó al igual que el delegado de la Zagarpa que se entregarían cuatro mil quinientos pesos en el famoso paquete tecnológico también de igual manera señor Secretario le solicitamos en ese sentido que se entreguen dichos recursos y que no se reduzcan en aquella ocasión se hablaba hasta por diez hectáreas hoy al parecer y si no usted corríjanos se están reduciendo las hectáreas al parecer a la mitad por lo tanto le pedimos la explicación de por qué cambió el criterio y también que nos explique cómo se han repartido cómo se pretenden repartir lo que aquella ocasión nos informó que eran más de cien millones de pesos a informarse de igual manera yo le solicito señor Secretario la lista de dichos beneficiarios para garantizar la entrega transparente puntual y democrática de dichos recursos tan necesarios y urgentes para el pueblo de Tecomán y de Armería también en el tema de la declaratoria de la contingencia señor Secretario aprobado por esta legislatura y que también obviamente fue propuesto por los productores de limón también requerimos la información precisa en qué momento se encuentra a cuánto va a ascender ese dicho monto cómo se pretende hacer el reparto de dichos beneficios tan importantes y tan necesarios tan urgentes en esta materia es necesario señalar y precisar señor Secretario que usted esté muy al pendiente de que los recursos no tiendan a partidizarse que no sirvan las organizaciones oficiales adheridas al partido que encabeza al PRI en particular que encabezan muchas de estas organizaciones y que sea a través de dichas organizaciones como el CUEPLIN donde se exija afiliación para tener prioridad acceso a dichos recursos necesitamos señor Secretario en esta situación urgente que está en Tecomán y que está en Armería para poder contener un poco el tema de violencia en dichos municipios que dichos recursos por esta ocasión en este año al menos hagan un esfuerzo porque los mismos sean realmente democráticos transparentes claros y universales para todas y todos los productores que merecen dicho producto para salir de la crisis en la cual mucho su dependencia mucho tiene que ver por tenerla en esa situación así en las circunstancias Gracias compañero diputado Presidente todavía no termino urge se excluya también del CUEPLIN programas de estos programas pues aquellos que hacen mal uso de dichas cartas que en esta secretaría que usted preside no se permite absolutamente a ningún funcionario que trate de buscar beneficio partidista beneficio electorero y de intercambiar los favores para que a través de los mismos vayan acumulando o teniendo acceso a los programas y a los recursos pero también que se transparente yo le solicitaría también secretario que nos diga el listado que nos entregue el listado de las empresas a través de las cuales van a adquirir los paquetes tecnológicos o los recursos o los programas de los cuales están realizando debe ser muy transparente ante que empresas se van a acercar los productores una vez entregados los recursos mismos tan exibos pero tan importantes para que esto no vaya a servir finalmente en un negocio entre particulares y finalmente y finalmente compañero secretario de desarrollo rural compañeras y compañeros diputados les propongo que busquemos la manera también de elevar la petición hacia nivel federal al congreso federal y al poder ejecutivo federal para que a través de la secretaría de economía y las dependencias respectivas se manifieste de alguna manera una política importante que ya no permita la entrada de productos agrícolas o agropecuarios de manera indiscriminada a este país el tratado de libre comercio ha venido a ser la tumba del campo mexicano y no podemos seguir siendo aquí consecuentes de esa política comercial neoliberal que solamente seguirá dando al traste con la producción agrícola del Estado por lo tanto y en concreto los invito a que hagamos un exhorto respetuoso a las instancias federales y a quien corresponda para que la entrada del cítrico al país el caso particular de limón se detenga que no sea a granel y que se le dé prioridad para combatir esta plaga que tanto ha afectado por lo tanto solicito usted secretario también tenga bien brindarnos la información técnica y jurídica necesaria para exigirle al gobierno federal que el limón mexicano se vuelva a restablecer en los niveles históricos que siempre se han tenido por su presencia secretario muchas gracias 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 diputado para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos al diputado mariano trillo quirós representante del partido verde ecologista con su permiso compañero presidente compañeros secretarios de la mesa directiva compañeros y compañeras diputados público mis amigos del consejo limonero bienvenidos todos el día de hoy en esta comparecencia que tiene por objeto que los secretarios se expongan los programas que están contemplados para la generación de empleo desarrollo social y combate a la pobreza en los municipios de Armería y Tecomán quiero decirles que no debe ser por ningún motivo un una cuestión de regocijo de alegría sino de vergüenza la verdad es que los municipios de Tecomán y de Armería están en esas condiciones porque ha habido malos funcionarios que los tienen ahorita muriéndose de hambre esa es la verdad decirles que sumándome a lo que mis compañeros de Acción Nacional y del del PRD los cuestionamientos son los mismos señor secretario la transparencia de los recursos a cuando ascienden a cuando ascienden los recursos de la federación y ahí yo sí quisiera hacer un reconocimiento a la disposición que tiene usted secretario de asistir a la disposición que ha tenido el gobernador del estado de gestionar los recursos es algo innegable y se lo reconocemos lo único que queremos saber es cuánto dinero se destinó de la federación hacia Colima cuánto dinero aportó el estado y también queremos saber la lista de los beneficiarios porque existe la sospecha de que están siendo beneficiados los mismos y estos compañeros limoneros que están aquí siguen sin recibir justicia y lo que les corresponde señor secretario decirle que por respeto a la presencia de mis compañeros del consejo limonero quisiera hacer algunas predicciones sobre el pie que nos hicieron llegar que hay inconformidad por parte de los productores porque los apoyos siguen sin llegar que se han entregado muy pocos solicitados en ventanilla ni un 10% y es conveniente que se informe a quienes fueron entregados que se presente una lista de beneficiarios y por qué lo hace el COPLIN que se exige transparencia que la entrega de recursos señor secretario no debe partidizarse como se dio hace unos días en donde pues aquí curiosamente en la entrega de apoyos en donde participaron aquí lo ve usted también son puros funcionarios y políticos del PRI le voy a entregar la la situación señor secretario pues no está como para levantar sospechas que se explique en qué consisten y en cuándo ascienden los apoyos dentro del programa extraordinario que presente la lista de nombres que los paquetes de apoyo cadena y cuyos recursos se obtienen gracias a la declaración de contingencia sanitaria propuesta por el consejo limonero que se explique a cuánto asiente su monto cómo se está haciendo su reparto a qué productores beneficia es decir la lucha inicial desde el año pasado de este consejo limonero que se conformó orillada por el hambre y por la desesperación hoy lo que se peleaba en aquel momento se está dando no se quería que se repartiera el dinero a los mismos de siempre no se quería que el dinero que se está repartiendo fuera de arriba hacia abajo es decir que se entregara primero a los que más tienen y a estos que no tienen nada nunca se les entrega nada eso está pasando señor secretario desgraciadamente hay otras consideraciones en el piego de preguntas como se desconoce la lista de a quienes se benefician en el empleo temporal en el paquete tecnológico yo no dudo señor secretario que usted sea honrado y honesto no lo dudo lo único que tiene que hacer señor secretario es ser transparente decirle a quien está entregado los recursos porque los compañeros del consejo limonero que aquí asisten pues yo creo que asisten orillados por la necesidad y por el hambre es correcto compañeros entonces compañero secretario le suplico le exijo que nos haga llegar como ya lo hicieron los compañeros la solicitud de los compañeros de acción nacional y de PRD una lista de beneficiarios a quienes a quienes se les ha dado dinero a cuanto asiente el monto y cuando y cuando la pregunta la pregunta que todos nos hacemos cuando se le va a dar satisfacción a estos cientos de campesinos de señores de señoras de compañeros que siguen que siguen con la exigencia de que se les cumpla y que se les ratifique el asunto de los 10 mil pesos por hectárea muchas gracias compañero gracias diputado mariano trillo para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos al diputado marcos daniel barajas y es representante del partido del trabajo del uso de la voz con su permiso diputado presidente bienvenidos bienvenidas compañeros limoneros medios de comunicación diputadas diputados creo que yo respeto a todos los que están aquí los que nos conocen campesinos de Tecomán nos hemos dirigido con respeto yo respeto mucho su manifestación déjenme continuar con mi posicionamiento por favor creo que es sabido por todos los mexicanos que el campo está abandonado pero no de hoy si vamos a criticar que sea una crítica seria y con honestidad 12 años de gobierno neoliberal han tenido han tenido sumido al campesino y hoy queremos ser responsables al gobierno estatal si vamos a criticar que sea honesto 12 años que el campo ha sido abandonado de manera intencional y seamos claros por ello desde esta tribuna exijo exijo que el gobierno actual de Peña Nieto no emite que no cometa este grave error de imitar políticas neoliberales los hechos nos dicen que lo está haciendo vemos tratados de libre comercio que no nos ponen igualdad de competencia al campesino limonero papallero platanero entonces si vamos a criticar también veamos que ha llevado al campesino a estar aquí hoy actualmente aquí por ello señor secretario Alberto Zamarroni confiamos en su capacidad para que pueda dar solución porque usted es el responsable de la política del campesino en este momento también pedirle al gobernador que asuma también su compromiso si nosotros signamos un acuerdo en apoyo a los campesinos en relación a los 10 mil pesos que se iban a entregar si no ha quedado satisfecho y la muestra nos dice que sí porque si esto realmente se hubiera llevado a cabo hoy no estuvieran aquí los campesinos limoneros por ello sin ahondar en cifras porque las cifras aquí nos mostraron diputados ya mostraron sus cifras la conclusión debe ser que tenemos que retomar ese trabajo en conjunto el partido del trabajo ofrece su disposición para retomar encauzar y dar seguimiento puntual para que esto se dé solución informe bien señor secretario que apoyos que apoyos se han destinado de manera inmediata para los campesinos de Tecomán y Armería pero también solicitamos en esta soberanía que la entrega de recursos no se esté dando a favor de un partido político ya está la muestra clara fotografías donde ni siquiera fuimos invitados creo que somos oposición y pudimos estar informados respecto a esto por ello lamentamos mucho que días anteriores ni siquiera una invitación por atención a lo mejor ni vamos a poder ir pero por atención nos hubieran invitado y ahí pudiéramos haber dado información a los campesinos de Tecomán y Armería que nos cuestionan sobre el apoyo de los 10 mil pesos por ello pues quiero finalizar que como tarea y acción precisa y concreta al finalizar esta comparecencia se tiene que impulsar trabajos con diputados locales con diputados federales el gobierno del estado para dar salida a los campesinos que hoy se encuentran aquí muchas gracias es cuanto diputado presidente muchas gracias compañero diputado para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al secretario de desarrollo rural para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados gracias diputado de este honorable congreso primeramente y en el orden que fueron presentados me dirigiré al diputado José Verdusco Moreno primeramente me dirigiré al diputado José Verdusco Moreno con el respeto que me merece don José como presidente de la comisión de desarrollo rural la pregunta expresa que nos hizo en torno a garantizar o como se garantiza que los recursos aprobados lleguen a los productores me permito expresarle lo siguiente amigos diputados en la secretaría de desarrollo rural conjuntamente con las dependencias que tienen que ver en el ámbito de la concurrencia de recursos y en este caso con la zagarpa y necesariamente con quien nos vigila de la aplicación de estos recursos que es la contraloría del estado y la misma contraloría de la zagarpa hemos diseñado un sistema de entrega de cartas de apoyo y de notificación supervisión importante acción para el seguimiento de los diferentes programas que inciden en el campo colimense no solamente en los apoyos que vienen a limón sino en todos los programas que manejamos en concurrencia con la federación en primer lugar se revisa que las personas que solicitan el apoyo sean realmente productores y esto lo constatamos de dos maneras una con una constancia de productor que la norma solicita para poder hacer efectivamente el apoyo y esto lo se emiten las autoridades pero además los consejos de productores que están facultados para ello además de la autoridad municipal y también de la autoridad ejidal de esta manera ellos no certifican que son productores el segundo es la supervisión en campo donde personal de la Secretaría de Desarrollo Rural acude a las huertas precisamente de los productores y repito en todos los programas que aplican en el gobierno del estado a revisar el estatus fitosanitario para constatar que tipo de apoyo requiere cada uno de los productores don José se trata de una acción muy coordinada pero que también requiere de una responsabilidad importante en esta instrucción prioritaria del licenciado Mario Anguiano Moreno los apoyos deberán llegar a los productores principalmente más vulnerables situación que está ocurriendo de manera muy muy precisa yo como responsable de la aplicación de los recursos gestionados ante el gobierno federal y del propio gobierno del estado mi obligación es vigilar en todo momento la correcta aplicación de los presupuestos así como de los apoyos que se destinan a todos y cada uno de los productores beneficiados por lo que conforme a las reglas de operación que aplican en cada uno de los programas que en concurrencia manejamos con la federación deben realizarse diversas actividades de dictaminación de calificación de autorización así como de la entrega de apoyos mismos que parten del cierre de las ventanillas para capturar estas solicitudes y por lo que también se les ha informado ya en diferente ocasión por todo esto estimados diputados en todo momento vigilaré puntualmente la normatividad aplicable no solamente para la asignación de los recursos sino también para revisar que estos estén llegando a los productores que deban hacerlo a los productores que cumplan con la normatividad y que estén registrados en las ventanillas de manera transparente y de manera pronta entrega de recursos que son aplicados en todos los programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Rural en torno a los diferentes conceptos de apoyo en todos estos casos tomando muy en cuenta que no debemos de trabajar en acciones que nos adelanten los procesos y los tiempos que tengamos que cumplir para poder hacer este apoyo lo más transparente y aplicable posible en ese sentido José es como le expreso la labor del cómo tenemos que garantizar esos recursos la segunda pregunta que usted me hiciera es sobre qué mecanismos se implementarán para mejorar la aplicación de los recursos es importante mencionarle señor diputado que los apoyos gestionados se contemplan en una estrategia integral que es de todos conocido y del cual hemos venido dando cuenta desde hace prácticamente un año un plan que se llama plan estratégico para mitigar los efectos de la HLV un plan que contempla 13 líneas estratégicas y que hoy día representa una alternativa para poder enfrentar de manera congruente pero de manera planeada también el problema de la HLV con la participación del Estado con la participación de la Federación pero también de ustedes amigos productores en la responsabilidad de la aplicación de los recursos en la responsabilidad de gestionar y de reclamar los recursos que en Ventanilla fueron solicitados en esa participación congruente y propositiva es como debemos de avanzar para poder hacer la aplicación de los recursos de la manera más eficiente en ella deberemos de involucrar a las diferentes instancias reconocidas por el gobierno federal pero también por el gobierno estatal para poder llevar a cabo no solamente la aplicación de recursos sino también la supervisión de las acciones fitosanitarias y de fomento que se requieren en las diferentes acciones del HLV e igualmente la misma situación ocurre en todas las demás líneas de producción 22 cadenas productivas atendemos en Colima y la situación de llevar a cabo las acciones a través de organismos que son reconocidos plenamente por el gobierno federal y estatal son aplicadas en todas ellas agrícolas y de manera pecuaria don José espero con esto haber dado atención a sus dos cuestionamientos quiero continuar con los cuestionamientos que nos hace nuestro amigo donaldo Zúñiga donaldo nos preguntas que en función a la problemática que vive el gobierno del estado en torno a la liquidez de los recursos como bien lo planteaste tú cómo le vamos a hacer para enfrentar en la secretaría de desarrollo rural y en el gobierno del estado en el asunto del campo el segundo semestre de este año comentarte donaldo que todos los recursos que tenemos debidamente convenidos pero además que ya tenemos autorizados están asegurados no solamente para la primera parte del año sino para la segunda parte del año esos recursos ya se tienen debidamente convenidos y en el caso del HLV todos ellos ya se encuentran prácticamente en Colima excepto lo que corresponde a empleo temporal todos ellos están asegurados todos ellos están debidamente soportados y que esperamos que para fines de este mes estemos terminando con la liquidación de todos los apoyos correspondientes a este programa de los demás de las demás cadenas productivas estamos trabajando estamos haciendo el debido trabajo de supervisión de validación de autorización para asignar los recursos tan transparentemente como en cualquier cadena productiva llámese agrícolas o llámese pecuarias en ese sentido amigo diputado deberé decirte que la parte que tenemos convenida para el 2013 no tenemos problema estamos trabajando sí y debo de decirles señores diputados en la propuesta para el 2014 estamos en el mes de mayo hoy ya contamos con proyectos estratégicos para poderlos impulsar para el 2014 y que tengamos la posibilidad de poder enfrentar asuntos como el del HLV pero también otros que tenemos en el ámbito de la producción estatal en la papaya en el coco en el mango y todos aquellos productos que le dan la riqueza al estado todos ellos requieren de nuestra atención todos ellos requieren de nuestra fortaleza para poder atender de manera consensuada pero de manera muy puntual cada una de esas limitantes que tienen los cultivos por ello estoy seguro que con lo que habremos de hacer en el 2013 apuntalaremos en mucho las gestiones con los resultados que obtengamos en el ejercicio de los recursos para una excelente asignación de recursos en el 2014 en la medida en que tengamos una evaluación pertinente de cada una de las cadenas y específicamente en el limón de que está funcionando en la aplicación de la incidencia del HLV tenga por seguro que las autoridades federales tendrán la certeza pero más allá de la confianza de podernos destinar recursos si coincidimos en que no avanzamos o en que se están haciendo las cosas de alguna u otra forma definitivamente no es el medio tenemos que consensuar acuerdos tenemos que unir voluntades para que todos repito autoridades federales estatales municipales y productores luchemos en conjunto todos por una problemática que tenemos no divididos amigos creo que es importante la unión la unión hace precisamente que las entidades federales nos vean como posibilidad de recursos para poder destinar al estado de Colima hoy día así es como nos están viendo no queremos que nos dividamos no queremos que exista una posición en la que no podamos encontrar ese respaldo federal ese respaldo municipal yo los invito a todos para que sumemos esfuerzos no dividamos porque eso a nadie le trae absolutamente ningún beneficio amigos donaldo que efectos negativos vamos a sentir con este problema del HLV y como lo vamos a revertir igualmente hago énfasis en el plan estratégico para mitigar los efectos del HLV se trata de una estrategia integral que no solamente valora la acción de combatir la enfermedad y combatir el vector sino también de manera paralela incidir en la fortalecimiento de la productividad de las huertas tanto que existen recursos para poder desarrollar acciones para poder nutrir a las plantas es de todos sabidos y de muchos compañeros que están aquí que se me han acercado y me han comentado de lo importante que representa el fertilizante para sus huertas por eso se diseñó una línea estratégica que permita darle la nutrición vegetal a las huertas en cuanto en cuanto empiece en este temporal a asimilarse esos nutrimentos estarán viendo que efectivamente es una acción relevante para poder atender la huerta no lo es todo hay acciones integrales entre todas que se deben de cumplir para atenderla de esa manera Donaldo es como debemos atender este asunto de manera integral con acciones fitosanitarias con acciones de fomento productivo pero también de organización y de capacitación respecto al punto de sequías y de pérdidas que se tengan contempladas estimado Donaldo comentarte que los pronósticos de la comisión del agua indican que este año pueda tener un buen porcentaje de humedad todavía no lo tenemos preciso no ha empezado a llover sin embargo sabemos que por las condiciones atmosféricas que hoy día vivimos ya se han presentado ciertas posibilidades de humedad que pueden provocar lluvias eso representa una alternativa importante para que se pueda contar con un buen temporal no lo podemos saber eso lo deberemos de conocer hasta el momento en el que se designe el temporal de lluvias repito con agua expresa con base en modelos que precisan una simulación de datos de que este año no debe ser un año malo en el caso de las lluvias por lo cual en este momento no tenemos en la Secretaría de Desarrollo Rural estimado donaldo algún reporte que nos indique que existe alguna pérdida en ese sentido si lo fuera te tendremos enterado por ser de tu interés preciso y te agradezco que este tema lo tomes ya que es importante para nosotros seguir de ninguna manera amigos diputados todos las opiniones que nos den ustedes representan un factor para el que nosotros como se comentó pueda causar molestia al contrario todas ellas son consideradas una fortaleza incluso la de nuestros amigos productores que de manera respetuosa como deben hacerse todas las propuestas nos permitan conocer la problemática conocer que es lo que estamos haciendo pero más aún que nos permita conjuntar ideas para hacerlas mejor yo les agradezco esas opiniones y siempre tenganlas en cuenta estarán dentro de la cartera de una visión siempre propositiva para atender la problemática del campo con toda responsabilidad amigo diputado Heriberto Leal Valencia nos hiciste el cuestionamiento sobre que se está haciendo para fortalecer las demás cadenas productivas te comento que ahondando un poco comentando un poco sobre lo que estamos haciendo y que ya ya que ya lo expresé hace un momento el trabajar conjuntamente con la federación con los municipios con las diferentes cadenas productivas agrícolas pecuarias acuícolas y pesqueras tal y como lo vieron en el documento tenemos estrategias claras para impulsarlas a todas todas ellas merecen nuestra más grande atención pero también es importante decirles que hoy día contamos con una cartera de proyectos que nos está permitiendo gestionarlas muy importantemente no solamente en el ámbito federal debo de decirles que hace unos días nos visitó en Colima un importante personaje a nivel internacional el doctor Víctor Manuel Villalobos él es director del Instituto Interamericano para la Cooperación en la Agricultura un instituto que se encarga de apoyar en diferentes conceptos no solamente recursos sino también en orientación en planes en estrategias en cuestión a la agricultura amigos en esta reunión le hemos presentado a este personaje los diferentes proyectos que tenemos para todas las cadenas productivas y él se los ha llevado y él ya ahora son parte de la agenda internacional que tenemos y que seguramente podremos obtener algún respaldo de ellos estamos trabajando en el ámbito de plantear no solamente lo que nos resta del 2013 sino prever desde este momento que tenemos que hacer en el 2014 ya tenemos avanzado el 2013 pensemos amigos que tenemos que hacer en el 2014 planeemos lo que realmente hace falta para complementar en lo que tenemos que concluir el 2013 esa es la parte importante que tenemos ya trabajando en la Secretaría de Desarrollo Rural y que estamos conscientes de que ese trabajo debe ser arduo y de manera muy responsable pero además coordinada repito con la autoridad federal la autoridad estatal los gobiernos municipales pero sobre todo con los productores organizados amigo diputado Francisco Rodríguez Paco permíteme primeramente expresarte que si bien todos los proyectos y todo lo que viste en las diferentes laminillas que tuvimos a bien presentar en torno a los apoyos que tenemos destinados a Tecomán y Armería efectivamente estoy consciente de que no la Secretaría de Desarrollo Rural sola atiende la problemática de Tecomán nosotros contribuimos somos una parte importante de la política pública estatal en donde sumamos esfuerzos con diferentes secretarías hoy las van a tener aquí hoy van a estar aquí con ustedes otros secretarios en donde les van a informar también que están haciendo entre todos si se está incidiendo directamente en estos municipios se está incidiendo de manera oportuna y se está incidiendo de manera muy congruente con la problemática que se tiene en estos municipios declarados con pobreza si bien las acciones en muchas de las ocasiones representan una alternativa para mejorarlas también las debemos de superar hemos trabajado muy coordinadamente las dependencias que hoy van a presentarse aquí y es la Secretaría de Fomento Económico la Secretaría de Desarrollo Social la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Rural en acciones muy concretas para poder impulsar que este Desarrollo Social se dé en estos dos municipios un ejemplo claro es el empleo temporal por allí se comentó que el empleo temporal era una alternativa que no se estaba dando si amigos si se está dando y se está dando en una magnitud muy importante y son testigos de ello todos los amigos que están aquí porque ellos serán beneficiarios de este programa en breve y ellos recibirán los apoyos como los están recibiendo ya en este momento de cadena y que muchos de los que están aquí ya los han recibido y que los seguirán recibiendo y que seguirán siendo los apoyos que estarán atendiendo sus problemáticas respecto a cómo se está trabajando en torno a los programas estimado Francisco y de qué manera los debemos de hacer partícipes a los productores informarte que desde el arranque de la apertura de ventanillas las especiales que tuvimos con limón y las normales que tenemos con todos los productores se difunden públicamente en tiempo razón de lo cual pues es muy claro observarlo es simplemente en las ventanillas de la HLV tuvimos un ingreso de más de dos mil seiscientos productores eso significa que realmente hubo una muy excelente difusión y que la gente supo y que además como todos lo percataron y todos lo vieron y la voluntad del gobierno del estado que expresa el consejo limonero contó con una ventanilla itinerante para ir precisamente a los municipios porque eso es precisamente lo que necesitamos acercar a los productores este tipo de acciones y lo estamos haciendo estimado Paco lo seguiremos haciendo y representará un factor importante sin distingo de partido sin distingo de que exista ningún beneficio partidizado o que exista una línea para poder asignar un proyecto ninguno de esos casos los podemos asegurar que existen hoy día sobre los listados de beneficiarios Francisco informarte que es un compromiso el entregarte esos listados a la verdad no solamente a ti como diputado sino a toda esta soberanía pero más allá el compromiso social y el compromiso que tenemos ante todos los productores de publicar estos listados y además como está acordado con nuestros amigos dirigentes de este consejo limonero lo haremos en los diferentes direcciones de desarrollo rural y en los ejidos ese es un compromiso que haremos a la brevedad y claro que eso lo atendemos porque las reglas de operación nos lo exigen las reglas de operación nos piden que esa parte la tengamos perfectamente clara y de poder informar quienes son los que son beneficiarios pero también quienes no son porque habrá productores que no alcancen este apoyo por alguna razón que ya también se les informará preguntas Francisco sobre por qué el Cueplín está dentro de la estrategia informarte que el Cueplín es una organización debidamente reconocida por el gobierno del estado por el gobierno federal y que está sustentada y que está sustentada en la ley para el desarrollo rural sustentable este esquema es algo que por ley debe aplicarse la participación incluyente es importante la participación de todos es importante pero los esquemas a través de las organizaciones como el CESA y a través del organismo como el Cueplín son necesarias para poder llevar a cabo no solamente la participación de los apoyos sino también en la generación de las políticas públicas todos ellos participan en el grupo interinstitucional en donde también debo de expresarles en base a los acuerdos que mencionaba hace un rato el diputado Trillo el consejo limonero tiene un asiento y él participa de esas reuniones y él conoce de qué manera se están llevando a cabo estas políticas nos preguntas mi estimado Francisco qué acciones estamos llevando a cabo para el ámbito de la comercialización efectivamente el asunto del HLV es un problema que estamos resolviendo y le estamos poniendo mucho interés pero sobre todo mucha coordinación para poderlo resolver sin embargo un problema importante que vive en nuestro estado de Colima es el ámbito de la comercialización efectivamente hace unos días hemos tenido no solamente una reunión yo personalmente más de tres con industriales y empacadores en donde hemos acordado diversas cosas en torno a cómo mejorar el precio de limón situación del cual también nuestros amigos dirigentes de este consejo están enterados ellos participaron entonces estamos trabajando coordinadamente en buscar soluciones que nos permitan trabajar todos en la atención de vida hacia los diferentes esquemas que requiere el campo como es la comercialización si bien este es un problema que no es limitativo de limón no señores es de todas las cadenas productivas y lo estamos trabajando y habremos de hacer todos los esfuerzos para mejorar los diferentes niveles de control en las diferentes casetas fitosanitarias para que vigilemos el ingreso de esos limones y con ello mejorar no solamente el precio de nuestra fruta sino evitar que podamos tener algún riesgo fitosanitario y que con ello podamos tener problemas no solamente como el HLV en el caso mi estimado Francisco sobre la pregunta de que programas se incluyeron para ser apoyados en las ventanillas informarte lo siguiente los programas son el programa de cadena el programa de material vegetativo el de reconversión paquete tecnológico y maquinaria y equipo decirte que en Tecomán y Armería de estos conceptos se han entregado apoyos a 706 productores por 6.8 millones de pesos dice nos preguntas que quieres que te enviamos un listado de empresas de insumos que participan en la estrategia con todo gusto decirte que ese listado de empresas es tan transparente que ha sido aprobado por el comité técnico del FOFAE en donde solamente participarán aquellos productores confiables aquellos distribuidores confiables de esa manera es como atenderemos de manera muy puntual la necesidad de viveristas de distribuidores de insumos de distribuidores de fertilizantes de maquinaria siempre 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 en beneficio de los productores del campo eso lo haremos diario de los que elaboramos en la Secretaría de Desarrollo Rural y de su servidor particularmente será en torno a beneficio de los productores del campo eso lo haremos diario a veces y muchas ocasiones ustedes lo dan cuenta incluso en días festivos sábados domingos no hay horario no hay días y ese es un compromiso que tenemos con todos gracias por ese reconocimiento mi estimado Mariano respecto a los listados de beneficiarios informarte que igual como lo he comentado tanto a Donaldo como a nuestro amigo Francisco les haremos llegar la información pero el compromiso no queda ahí el compromiso va más allá a que esos listados estén publicados de manera formal y oficial en los diferentes lugares en donde las reglas de operación nos los solicitan con todo gusto estaremos atendiendo toda esta debida trabajo finalmente nuestro amigo Marco Daniel Barajas amigo nos preguntas que apoyos de manera inmediata se están dando en Tecomán y en Armería puntualmente comentarte que dentro de los apoyos que tenemos destinados en torno a Limón y nos estamos refiriendo en este momento a Limón los componentes que ya están distribuyéndose y de los cuales ya están siendo beneficiarios en los dos municipios son el programa de cadena y es el programa de paquete tecnológico y maquinaria y equipo estos programas ya están siendo debidamente distribuidos estimado amigo estimado Marco para los diferentes productores y en breve se iniciará con el programa de empleo temporal amigo diputado presidente esto gracias señor secretario una vez más agradecemos la presencia del ciudadano ingeniero Adalberto Zamarroni Cisneros titular de la Secretaría de Desarrollo Uruar así como su exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados con lo que se da por concluida esta comparecencia declarándose un receso para reanudarlo posteriormente con la comparecencia del ciudadano Rafael Gutiérrez Villalobos secretario de Fomento Económico muchas gracias señor secretario gracias